Al final todos somos beneficiarios de esto. Este tipo de programas no tiene un impacto exclusivo en un alumno o alumna en concreto. Es un impacto general a nivel social y en la comunidad educativa es el impacto tan grande, o sea, desde el profesorado, pasando por las familias, hasta que llega al alumnado.